El secretario de Educación Omar Prada se pronunció ante el caso en el que una menor estudiante de la institución educativa John F. Kennedy resultó herida cuando desconocidos la atacaron para robarle el celular. A las 5 y cuarto de la mañana una situación con una estudiante de 13 años de la institución educativa John F. Kennedy. La niña fue violentada, le robaron su celular y adicionalmente le propinaron unas puñaladas en el brazo y en las piernas. Lógicamente desde la institucionalidad de una vez procedimos a hacer las actuaciones pertinentes con la policía y con todos los medios judiciales para iniciar el proceso. El funcionario indicó que la estudiante herida recibe atención médica en un centro asistencial del distrito. La niña se encuentra atendida en la clínica Reina Lucía, ya fue atendida y fue edada de alta. Lógicamente desde la Secretaría de Educación estamos realizando todas las actuaciones necesarias con la Secretaría del Interior y con la Subsecretaría de Seguridad para con el equipo de entornos seguros procedamos a hacer todas las actuaciones en aquellos espacios físicos, en aquellas comunas que están siendo afectadas por aquellos vándalos o aquellos individuos que están afectando el normal desarrollo de la comunidad. Recomendó a los padres de familia tener mayor atención y cuidado con los menores que llegan temprano a la institución educativa como ocurrió en este caso. Quiero invitar a los padres de familia también decirles que los niños deben dejarlos en la entrada de la institución. Donde se encuentra el celador para que ellos puedan ingresar a la institución y no dejarlos afuera. La niña llegó a las 5 y cuarto de la mañana, el ingreso a la institución es a las 5 y 45, media hora antes y estaba la niña sola. Las autoridades adelantan las investigaciones de rigor ante este caso tan delicado. Gracias.